de cine de autor europeo contra el enfoque que se ha vuelto el cine en Hollywood, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo podría usted explicar? Cada vez es más difícil deslindarlo. Siempre me ha parecido un falso problema de autoría. De hecho, cuando yo... de los planteamientos que hacía gente como José Revueltas y su relación que establecía con gente como Roberto Cabalentón. Entonces, estas discusiones siempre me parecieron un tanto ociosas. Ociosas en el sentido de que cuando yo me acerco a una película o menos me importa quién la hizo. Pero, por otra parte, hay nombres que se repiten en determinadas películas. Esto sería más difícil. Hay mucho más allá de escribir el guión. Escribir el guión no es más que apoderarse de un relato y sabemos que hay pocos modelos de relato, ¿sí? Que finalmente siempre son variables, variantes de los mismos modelos. Entonces, para mí, siete años en el CUEC, una... siempre les he dicho a mis alumnos, por favor, agrégame de cualquier manera menos... La trama es lo de menos. Lo que importa es lo que está presentado en la pantalla. O sea, la manera de visualizar eso. La obra final es... La obra final es esa. Una de las clases fundamentales que yo doy es, por supuesto, un análisis estructural del símbolo, en donde se trata de demostrar precisamente que aquello que no se ve en la pantalla es tan importante que sí se ve en la pantalla, sino los que son capaces de establecer, de crear un mundo, marcado por su concepción de la realidad, que plantea tensiones entre lo que se ve y lo que no se ve. Eso es a lo que yo llamo un análisis estructural. Entonces, para mí, no te digo, pues es un falso problema que se pelea en ellos, ¿sí? Porque se pelea el pobre de Revueltas, que escribía Grandes Lamentaciones, porque Gabaldón le había quitado sus mejores réplicas. Por ejemplo, podríamos ver esta polémica que hubo entre el negro Iñárritu y Arriaga, y después vemos Beautiful. ¿Qué nos dice Beautiful? Que la gran estupidez de Beautiful corresponde a uno de los realizadores, pero si vemos la película que dice que la gran estupidez de Beautiful corresponde a la real, yo creo que es una estupidez bien relacionada, bien repartida, ¿sí? Y que los otros tienen que pelearse por su vida por reclamar la teoría de la gran estupidez de esa película. Cada quien su parte de idiotez.